Uno de mis enfoques principales durante el pasado año y medio ha sido este, precisamente. La prevención de enfermedades a través de una buena salud. ¿Y cómo obtenemos una buena salud? Pues mira, como yo le digo a los niños que hemos estado por lo largo y ancho de Puerto Rico, conquistando todos los residuos, llevando lo que son los muertos escolares. Y yo le digo a los niños, mira, ¿cómo mejoramos nuestra salud? Pues alimentándonos bien. ¿Y cómo nos alimentamos bien? Comiendo más frutas y más vegetales. Eso es lo que la tierra nos da y es lo que nuestro cuerpo necesita. Tenemos buena tierra, nuestra tierra es agradecida, nos da frutos y nos da frutos y nos da frutos. Y tenemos manos de gobernador. Es importante la actividad física. Tenemos que alimentarnos bien y tenemos que hacer actividad física. Y a nosotros los jóvenes de la bautada, pues mira, podemos hacer actividad física caminando. Podemos hacer actividad física hablando. ¿A quién no le gusta bailar? ¿Verdad? ¿A todo el mundo a quién le gusta bailar? Bueno, para mí es un gran orgullo. Indefinitivamente, este tipo de música hay que ejercitarlo por todos nuestros hijos. Tenemos que buscar la manera de que nuestra población sea muy saludable.